Un teatro de Rojas abarrotado ha acogido el acto del alcalde y candidato del PSOE a la reelección Emiliano García Page. Un evento público cargado de muchas emociones y en el que ha sorprendido la presentación del programa por su puesta en escena, que el propio candidato desconocía hasta ese momento y no ha dudado en calificar como el mejor de los últimos 25 años de democracia. Durante su intervención, García Page ha puesto en valor todo lo realizado a lo largo de la legislatura y ha resaltado el trabajo de su equipo, sobre todo por su honestidad. Este acto en sí mismo refleja desde mi punto de vista ya la seña de identidad del esfuerzo de todo un equipo durante cuatro años, ansiosos porque saliera mucho más de lo previsto. Por tanto, este acto que acabamos de ver y que yo casi se lo aseguro, me he enterado sobre la marcha, es para mí la mejor síntesis del trabajo que durante mucho tiempo hemos estado haciendo el equipo de concejales. A lo largo del acto, que ha sido presentado por Milagros Tolón, han intervenido el exalcalde de Toledo Joaquín Sánchez Garrido y Martín Molina. Ambos han pedido el voto para Page por su buen hacer y el de su equipo en estos cuatro años de gobierno. García Page, por su parte, ha expresado su satisfacción por todo lo realizado, pero ha pedido el voto para culminar un proyecto pensado para ocho años. Pero a la gente le quiero pedir, sobre todo, es mi ánimo, que no solo por lo que hemos hecho, que lo que hemos hecho vale de crédito, de cimientos, para que la gente nos crea que nos hemos propuesto muchas cosas en tiempos difíciles y las hemos sacado para adelante. Ahora que tiene que empezar de alguna manera la recuperación, todo tiene que empujar mejor. Eso es lo que deseamos. Y por eso le pido a la gente que piense en los próximos años. Que no da igual, ¿eh? No da igual quién gobierta. A lo largo de su intervención, el candidato socialista también ha puesto en valor los tres pilares sobre los que se sustenta su programa electoral. El empleo, donde se compromete a crear entre dos y tres mil puestos de trabajo en la próxima legislatura, terminar de coser y vertebrar la ciudad y el denominado como colchón social.